Un beso para todos, buenas noches, y ya saben, depende de ti que estás en tu casita para que tu participante ideal continúe en carrera. E iniciamos con una maravillosa cantante. Redes sociales, prensa, todo el mundo habla de ti, Dolores Uribe Ordan. ¿Dónde has estado? ¿Qué has estado en la primera temporada? Estaba con mi banda, tocando en vivo en algunos conciertos, y como le repito, estaba chequeando el programa primero a ver cómo era la temática. ¡Estratégica eres! Bueno, ella seguirá sorprendiendo aquí en Yo Soy. El Oompa Loompa ha tocado a nuestra cantante Dolores, que no se pase. Vamos a ver un poquito más de Giovanna Carreño, nuestra Dolores. Adelante. Tengo que contarles una pequeña y triste noticia para mí, pero que espero no me afecte mucho en realidad. En realidad fui al médico y, lamentablemente, presento pequeños cuadros de inicios de neumonía. Es largo el tratamiento. Espero mejorarme y tener una buena presentación. A pesar de que estoy en realidad mal, no me voy a dejar. O sea, me gusta cantar. Espero que me salga bien en mi presentación. ¡Escuchemos! ¡Apáime, salvo todos mis compañeros! ¡Escuchemos a Dolores de los Crabberries! Pero primero, recordémosla. ¡Adelante! Señoras y señores, en Yo Soy se presenta... ¡Dolores O' Rear Dance! ¡Apáime, salvo todos mis compañeros! Don't do it lies, don't do it, don't do it In the end you stand with the party, spray, spray To hold the kids with your own eyes, don't do it Don't do it because it's not what they say Don't know, it's not what they say Starvation, 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 spray Ah-ah-ah-ah, ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah Du 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 áu Du 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 do We own the band when sleep and snire, sleep and snire Tie your kids onto their bands, spring their hips To all the bands Persian mise enแลse Don't you have to do it because it's not like what it sembra Salvation, Salvation, Salvation is free 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 Salvation, Salvation is free Hey! Muy bien! Dolores, bienvenida! Vámonos a un corte comercial y regresamos! Cantará esta noche también Pimpinela, Dina Paukas, Héctor Lavoe Y estamos bien preocupados porque hoy tenemos un cuarto jurado en Yo Soy! Ya comenzamos con la opinión de nuestro jurado, venimos aquí en Yo Soy!